Hola. Vamos a buscar texto dentro de muchos documentos pero sin tener que abrirlos. Clic en descargar. No hace falta pagar. Escoge portátil si no quieres instalar nada. Clic en Start Download. Buscamos el archivo descargado, clic derecho para que salga el menú y extraemos todo. Ejecutamos ya el programa. Doble clic sobre el ejecutable. Dale a Continuar. Esta ventana es la única molestia por no pagar. Clic en Change para elegir la carpeta donde estén los documentos. Introduce en el segundo campo las palabras a buscar. Y dale a Start. Me salió un resultado. También puedes filtrar para que busque en los archivos que tú quieras solamente. Por ejemplo, quiero que busque solo en los archivos cuyo nombre contienen Test. Ojo, tienes que poner el asterisco, ya que funciona como comodín. De otro modo solo buscará en los archivos llamados Test, y no en los que se llamen Test y algo más. No sé si me explico bien. Bueno, así como lo tengo me buscará en estos tres documentos. Gracias por la visita.